Hacemos un pete Escuchen, escuchen Es un trago, digamos, en la canción Te hacen todo el freado, chamullo De que la canción es No sé en qué país, en Perú, no sé qué Fueron a una banda, tomaron un trago Que era increíble Y que el vago se acerca a la valla y le dice Hacemos un pete, que esta noche quiero gozar Es una noche fenomenal Pero hablando como que es Hacemos un fernet, entonces, hacemos un fernet ¿Quieres que te lea la letra? Canción de los pibes chorros Ay, cómo me gustan estas cosas Entré a un baile con mis amigos a festejar Después de horas de estar bailando Pintó un trago sensacional Le preguntamos a ese chavo Qué rico trago Traía, qué bueno que está Anda a la barra Pedí un pete, ese trago Es sensacional Después Estribillo dice Estribillo reza lo siguiente Hacemos un pete Hacemos un pete Bueno Porque esta noche quiero gozar Me comentaron Me comentaron que esa chica Hace unos petes espectacular Hacemos un pete ¿Cuándo? Hacemos un pete Porque esta noche quiero gozar Me comentaron que esa chica Hace unos petes espectacular Mirá, mirá que viene el bar Que tenía chicas que has entrado Poesía de ayer y hoy En cargo de Rafael